qué onda cachorros bienvenidos una vez más a un episodio de 8 moto en esta ocasión vamos 3 ducatis estamos saliendo de aquí de Sambors Aeropuerto vamos a hacer una ruta corta hoy pirámides de Pozotlán y el plan es llegar a Villa del Carbón una vuelta pequeña en este puente en el primer puente parece de inicio de año del 2023 estamos llegando aquí a la primera caseta cuesta $21 pesos $27 pesos la salida a Texcoco y vámonos a las pirámides rumbo por Texcoco en un amanecer muy bonito otra caseta 19 pesos las motitos Navor Carrillo estamos en la caseta de Navor Carrillo pirámides 26 kilómetros nos esperan de camino nos vemos aquí a nuestro amigo el Jumpix y aquí a nuestro amigo Brito vean nada más con su enduro qué paisaje tan bonito y qué carretera tan solita para nosotros así es cachorros ya estamos casi por llegar a las pirámides vean nada más qué paisajes la carretera la verdad es que no tiene muchas curvas pero los paisajes valen la pena aquí vamos vamos a poner un poco de gasofia ahí es donde está un restaurante que es de piedra ajá y qué tal está no sé he visto los videos pero se ve que está mamón wey pues si quieres ahí echamos un tentempié y de ahí nos vamos a desayunar a Villas del Carbón o no sé en la iglesia o donde están las letras wey andale va si está bien o sea tú tómate la foto y ya de ahí nos vamos a la de piedra wey ya y si se ve que sí alumbra en chingón estos los compré en la expo moto wey me costaron cuánto costaron wey seis seiscientos pesos wey pero con esos faros no mames parece que era de día wey parece que vámonos riquis bueno vámonos cachorros ah por aquí salimos a Tuxpan ah cabrón se ve bien grande esa pirámide yo pensé que era la pirámide pero es un cerrito bienvenidos sean a Teotihuacán patrimonio mundial patrimonio mundial World Heritage no vamos a escalar la pirámide vamos a el pueblito qué pasó es que allá están las pirámides pero no vamos a entrar a las pirámides no el restaurante está hacia allá atrás de la pirámide del sol estamos buscando las letras cachorritos para tomarnos la foto vean allá está la pirámide del sol hay muchos restaurantes aquí pensé que iba a haber más gente porque como es puente pero pues no se ve bastante tranquilo aquí en las pirámides de Teotihuacán allá está miren 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 esa es la gran pirámide del sol acá es otra entrada a la puerta 2 disculpa ¿sabes dónde están las letras que diga Teotihuacán? y ahí dice Teotihuacán en grande hasta está el kiosco caballero ahora sí que sigue todo derecho todo derecho ahora sí que va a seguir todo derecho va a pasar el cuartel militar hay unas glorietas las siguen las rodean y sigue todo derecho y ahí van a ver unos arcos ah ok y ahí están las letras luego luego perfecto muchas gracias eh nos vemos que acá está derecho al derecho acá hay las letras ah ok estamos buscando las letras que digan Teotihuacán nos dijeron que aquí en el centro ah ya las vi ahí están ah miren eso que padre está llegamos ponte ahí ahora sí tú decide a dónde pues al restaurancito ese de piedra vamos pero no sé cómo se llama ah no sé por qué nos grabas esta madre chingados tiene ok vamos a seguir recargando la gruta el restaurante de la gruta bueno pues vamos a al restaurante que se llama la gruta pues bueno este es el centro histórico de Teotihuacán para los que no conocían es un pueblo mágico sí está bonito el pueblito la verdad Teotihuacán un pueblo mágico vamos a ver qué tal está el restaurante de la gruta a ver si es cierto que está tan bonito como dicen supuestamente es ahí hola a donde está el letrero a tu mano derecha ok ahí está el restaurante no ahí dejan tu moto y pasando el letrero es a pie sí ah ok gracias bien bueno pues ahí está la gruta Teotihuacán tantita sombra con estos tres chicharroncitos llegamos aquí a la gruta que es el restaurante más famoso de Teotihuacán ¿no? así es ¿es cierto que es caro o no? pues más o menos poquito jajaja entonces nada más vamos a tomar un agua en la gruta de Teotihuacán puedes pedir una sopa de milpa que está deliciosa es la que pedí al final te dan una vela para que la lleves al altar para las buenas vibras increíble lugar tienen que venir y por cierto no está caro es un precio justo la verdad es que vale la pena venir muy recomendable le ponemos la gruta de Teotihuacán cinco estrellitas próximo destino de Pozotlán gracias bueno la entrada aquí a la gruta no está pavimentada ni nada pero vale la pena la verdad venir a conocer y sobre todo degustar de esos platillos que están muy sabrosos no es un restaurante de una amplia gama del menú es un menú muy cerrado pero la verdad es que muy rico y bueno amigos estamos agarrando ya la autopista para ir a Teotihuacán vamos a ver y si hay bastante lumbre aquí bastante lumbre vamos a agarrar la carretera a Pachuca y seguimos acá amigos en el camino ¿Para dónde? Hacia allá Estamos a nueve minutos de... Los arcos del sitio Una carretera muy bonita, tranquila Hola ¿40? ¿Se volvió a prender? Se prendió siete veces De allá hasta acá A ver ahorita le checamos si tiene aceite Bueno, aquí en el parque está la que son las tirolesas, albercas, zona de cocina, de comida, la zona del río Hielardo, las cabañas No, pero los arcos, el más alto del mundo, ¿cuál es? Los arcos más arcos de... ¿Son esos de ahí? Ah, ok ¿Ya pagó él? Sí Ah, dos, dos Ah, dos, dos Los soletes tienen la cantidad que se pagó ¿A qué hora? Está bien prendido ¿A qué hora cierran? No cierran No, es que se puse Ah, ok ¿Se puede acampar? No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¿Si tienes aceite, güey? Es que si las andas en el servicio tiene que tener ¿Qué te pasó? No Me prende Todavía Ya, me prende como seis veces O sea No A ver, échala para acá ¿Más? ¿Más? No, ya debe ser ahí, güey Ya no traes aceite, güey Pero, o sea, ¿cómo no va a traer aceite? Demos que ya se le haya mamado Ah, es que estás tirando aceite ahí A ver, échale más Ahí apenas, ¿ya viste? Hay que comprarle, güey Si no se te va a desvielar, güey ¿Sabes qué? Sí, hay que comprar aceite, güey Ahí en Villa del Calvón Ajá Vamos al arco, ¿no? Sí, vamos Nos tomamos la foto Cotorreamos cinco minutos y nos vamos Vale Sí, le faltan como unos dos litros a la tuya, güey No, no traes Por eso se te prende A ver si está bien la papa Sí, está ahí Ahorita nos vamos quedito, no la revolución es tanto, güey ¿Compré? No, sí, güey O a lo mejor por los pinches balazos ahí se le está saliendo algo, güey Sí, ¿no? Pues vámonos Antes de que nos coja la noche Vean cachorros, ya llegamos a los arcos del sitio Estamos justo caminando por el acueducto Aquí corría el agua Pues ya desde aquí está alto Vamos a llegar a la parte más alta que es allá en medio Y vean la vista del valle Muy bonito Pueden venir a volar su papalote, a volar su drone, a aventarse el paracaídos, a tirolesa, a acampar Te cobran 40 pesos la entrada por persona Un cheque de la altura Nos falta llegar un pelo para que se den una idea Vean la gente como se ve muy alto Vamos a seguir Bueno, llegamos a la parte más alta del acueducto Vamos a asomarnos por precaución Vean Vamos a asomarnos de este lado Vean Está muy alto Yo creo que el acueducto va a medir unos 500 metros También pueden comprar pancito, pizzas, gorditas Cuando vengan aquí a los arcos del sitio Ubiquen esta combi Venden un café turco delicioso Con unas chimeneas de queso Philadelphia con mermelada También muy rico Ya estamos cerca Ya estamos cerca En las bajadas vete con pura neutral Se me hace raro la fuga de aceite de aquí del Jumping de su moto Le acaba de hacer la Desmos y me preguntan en donde Creo que fue ahí en Ducati Insurgentes Se la acaban de entregar hace, no sé, dos meses Y pues resulta que le dejaron flojas unas mangueras Y por ahí estaba lagrimeando el aceite A tal grado que pues ya perdió como un litro y medio Pero bueno, vamos aquí en Villa del Carbón Vamos a comprar el aceite Afortunadamente, pues todavía tiene Pero bueno, vamos a comprar un litro de aceite Del que haya, mineral, sintético, multidado Y aquí hay una, miren, aquí está la refaccionaria Yo creo que aquí es donde vamos a conseguirlo Ahí hay una refaccionaria Allá atrás Pues hay que preguntar si venden aceite de moto wey Que le compre, o sea, aceite de capullo wey Ahí está la mitad Ahí está la mitad Vámonos De Villas del Carbón Bueno, estamos saliendo de Villas del Carbón Nuestro buen amigo Brito aquí, cumpliendo Un reto más de... ¡Está de cabeza! Mototurista En la Acción México Recuerden, si quieren visitar Rodando Rutas Mágicas Ahí les dejo Ahí les dejo el link Para que vayan a visitar el mapa de... Mototuristas Abre enojo ¿Puño? Ah, no... Eigenos Algo Que para que vayan a visitar Que para que vayan a visitar el mapa de la zona Que para que vayan a visitar el mapa de la zona Gracias por ver el video.